Este vídeo lo dedicaremos a la mejora y al aprendizaje del servicio. El servicio es el golpe técnicamente más difícil, pero también es cierto que es el único que depende exclusivamente de nosotros. El contrario no influye para nada. A Rafael es el golpe que más le ha costado mejorar, de hecho estamos todavía intentándolo. Creo que el hecho de ser ambidiestro influye en eso. Empezaremos con la empuñadura. Hay muchas formas de coger la raqueta para hacer el saque. Vamos desde una posición abierta, que sería esa, hasta una posición completamente cerrada. Yo particularmente la primera la veo muy difícil porque a la hora de mover la muñeca para cerrar el golpe me cuesta mucho más. En cambio en la segunda tengo toda la mano que me ayuda. Es mucho más fácil cerrar y dar el efecto tanto hacia un lado como hacia delante. Entonces yo diría que yo prefiero más esta posición que la primera. Es verdad que ha habido muy buenos sacadores que la han cogido así. Ahora Rafael nos explicará cómo la coge él. Bien, yo mi forma de coger la raqueta es la cerrada, con la mano más cerrada. Eso me permite que la pelota me coja más efecto, tanto cuando quiero sacar cortado como cuando quiero sacar listado. Me ayuda en el segundo saque a que la bola me pueda dar un buen efecto hacia afuera. Aún así hay muchas formas de coger la raqueta, desde la primera que ha dicho Toni, que es la abierta, hasta la cerrada que es la mía. Entre medio hay muchas posiciones que hay grandes jugadores que la van cogiendo de diferentes formas. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buscamos una posición que nos vaya bien. Hay gente que se acaba desde esta posición, otros sacan un poco más abierto. Bueno, importantísimo que las piernas estén un poco abiertas. Es también igual de importante que el pie apunte hacia adelante para que nos permita pasar fácilmente el peso del cuerpo de atrás hacia adelante. ¿Veis? Este balanceo es fácil. Si cierro el pie me cuesta mucho más hacer este balanceo. Al final eso me permitiría ir fácilmente hacia la red o incluso solo pasar la cadera hacia adelante. Entonces, buscamos una posición de pies abierta, una distancia que nos permita tener un buen equilibrio y a la vez podamos dar potencia a la bola. Ahora, normalmente entre punta y punta, si trazáramos desde aquí una línea, apuntaría más o menos dentro del cuadro del saque, donde queremos tirar la pelota. Entonces, esta posición para mí sería la más adecuada. Rafael nos va a enseñar cómo él lo hace. Bien, yo no tengo un saque totalmente mecanizado. Yo, depende de las semanas, me voy encontrando cómodo con una forma de sacar. Otras semanas me voy encontrando más cómodo con otra. Entonces, la biomecánica más o menos es la misma siempre. Ahora, la posición de los pies, depende del saque que quiera sacar, depende si quiero sacar abierto, depende si quiero sacar más al centro, depende del segundo saque del primero, va cambiando. Lo normal para mí es una posición más o menos recta entre los dos pies. Mi posición de los pies varía bastante, depende del saque que quiera hacer. Si quiero hacer un saque cortado, normalmente me pongo con la posición del pie izquierdo más hacia la izquierda, más abierto. Eso me permite entrar a la bola más por la izquierda y conseguir que la pelota me gire hacia la derecha. Si quiero hacer un saque más listado, un poco al revés, con la pierna izquierda un poco más hacia la derecha, eso me permite mantener un poco más el cuerpo aquí y darle el efecto hacia afuera. Normalmente, el saque listado es más para pista de tierra y el saque cortado sería más para una pista que la pelota no salte tanto hacia arriba y necesito que la pelota, cuando salte, siga hacia adelante cortado. Sería más para una pista como hierba. Mecánica del golpe. El saque consiste en lanzarse una pelota hacia arriba con la mano contra el que golpeamos la bola, golpearla en su punto más alto, ir de atrás hacia adelante y hacia abajo. Eso que es simple, después, cuando le queremos golpearla a 200 kilómetros por hora, se convierte en bastante complicado. Veremos cómo lo podemos hacer. Empezaremos con el lanzamiento de la pelota. El lanzamiento de la pelota es mejor si la cogemos con la yema de los dedos. Desde aquí abajo, la vamos levantando hasta soltarla más o menos en este punto. Si la soltáramos desde muy abajo, sería difícil dominar la dirección. Entonces, es mucho mejor acompañarla. ¿Veis? Que es bastante más sencillo así. A partir de aquí, añadiremos cómo nos llevamos la raqueta hacia atrás. La raqueta hacia atrás, hay varias formas de llevársela. Lo importante es llegar a esta posición, quedándonos con el codo bastante alto. A esta posición podemos llegar haciendo todo este movimiento largo o haciendo un movimiento mucho más corto. Hasta aquí. Ahora vemos que la posición es la misma. Hay que conseguir que el brazo vaya fluido. Hay gente que lo consigue soltando bien la mano por aquí y otros, bueno, un poco más corto y llegar hasta aquí. Cuando estamos en esta posición, hay que decir primero que debemos sincronizar los dos movimientos. Tanto el lanzamiento de bola como la raqueta hacia atrás. A partir de este movimiento o de esta posición, nos lanzamos la pelota un poco delante del cuerpo, salimos a buscarla hacia adelante, extendiendo bien el brazo hacia arriba y desde arriba, con un giro de muñeca, intentamos acabar. O bien aquí, que es como se acababa antes, hoy en día vemos que muchos jugadores acaban ya directamente aquí. Importante haber trasladado el peso del cuerpo de atrás hacia adelante y haber logrado girar la cintura. Los hombros, mirad cómo acaban. En una posición, el que estaba adelante se va para atrás y el que está atrás se va para adelante, para acabar en este sitio. He hablado de la mecánica del saque, pero deberíamos diferenciar entre el primero y el segundo, ya que hay muchas similitudes, pero también hay importantes diferencias. Normalmente en el primer saque, lo primero, nos tiramos la pelota más delante, porque muchas veces lo que queremos es conseguir o un ace, Rafael no lo tengo claro, o un ace o subir a la red. Y en el segundo, en cambio, nos tiramos la pelota un poco más atrás, porque lo que queremos conseguir es una gran seguridad. Queremos intentar que la pelota bote, pero que al mismo tiempo sea segura. No podemos arriesgarnos mucho aquí, ¿no? Entonces, en el primero, muchas veces haríamos un saque con efecto o plano, pero no con mucho efecto, sino yendo directo hacia adelante, soltando bien la cabeza de la raqueta hacia adelante, en esa posición, mientras que en el segundo aguantaríamos más el cuerpo y la cabeza de la raqueta nos iría hacia afuera. Si hacemos el liftado, nos iría un poco hacia arriba y hacia afuera, y si hiciéramos el cortado, entraríamos por aquí, con la cabeza de la raqueta algo inclinada, para venir hasta aquí. Repetimos. Liftado hacia afuera y el cortado hacia adentro. Para el primero, damos el efecto siempre hacia adelante, y en el segundo, lo que hemos dicho, más seguridad, entonces golpeamos cerrando un poquitín antes y cepilando un poco más la pelota. Ahora Rafael nos mostrará cómo lo hace. Mi biomecánica es bastante más sencilla, es decir, y mi movimiento es bastante más corto. Simplemente voy desde aquí, hacia arriba, para cuadrarme lo antes posible, y desde aquí intentar dar la velocidad hacia adelante. Me dan variedades entre el primero y el segundo saque. Yo, como sabéis, en el primer saque no busco tanta potencia como colocación. Mi objetivo es intentar coger la iniciativa del punto, sin pegar un saque muy fuerte, tener un porcentaje alto. Entonces intento tirarme la pelota hacia adelante, intentar colocar la pelota cerca de las líneas, sin buscar un saque muy, muy potente. El segundo saque, como ha dicho Toni, lo básico es tener seguridad. Saber que antes de pegar el golpe tienes una gran posibilidad de meterlo dentro. Si aparte de eso consigues darle una buena velocidad para que el otro no te pueda coger la iniciativa, mejor. En el segundo saque, la pelota, en vez de dar adelante, va más hacia mi derecha, porque yo soy zurdo, y desde ahí, aguantando el cuerpo, intentando dar velocidad a la punta de la raqueta para que la pelota coja un buen efecto y vaya con seguridad, y la pelota pase lo más por encima de la red posible. Analicemos la mecánica del golpe. Vemos la posición de los pies. El pie derecho está apuntando hacia el campo del rival, un poco inclinado, y el pie de atrás está paralelo a la línea de fondo. En estos momentos Rafael deja caer el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda. Aquí podemos apreciar uno de los errores de Rafael. Rafael, a la hora de tirar la pelota no usa la yema de los dedos. Eso hace que no tenga sensibilidad y no consiga tirarse la bola regularmente, ¿no? Una vez se la tira alta y otra vez se la tira más baja. Esto hemos intentado corregirlo, pero de momento no ha sido posible. Vemos cómo se lleva la raqueta atrás. El movimiento, ahora dejas suelta la muñeca. Se ha llevado la raqueta atrás con el brazo probablemente demasiado estirado, pero es su forma de hacerlo. Y con la cabeza de la raqueta muy relajada, ¿no? La muñeca está relajada para permitirle un buen giro en el siguiente movimiento. Aquí Rafael ha pasado el peso del cuerpo de atrás hacia adelante. Ahora está apoyado sobre la pierna derecha y mantiene el brazo derecho estirado. Rafael arquea el cuerpo, empieza a estirarse y deja caer la raqueta relajada hacia atrás. En el momento del impacto, Rafael estira el brazo. Aquí vemos que lo tiene estirado muy hacia la izquierda porque él busca un golpe cortado. Entonces se ha tirado la pelota a la izquierda y en vez de estirar el brazo encima de su cabeza, lo estira lateralmente. Y ha girado el cuerpo hacia adelante. Bien, el final del golpe es natural. Ha soltado la cabeza de la raqueta. La cabeza de la raqueta pasa por el mismo lado por donde ha golpeado la bola. Y vemos que el movimiento es bastante fluido. Bueno, vamos a diferenciar los distintos saques que hay. Saque cortado, saque liftado y saque plano. Veamos primeramente cómo ejecuta el saque cortado. El cortado en este saque es un saque que utilizo bastante, ¿no? Porque me gusta bastante sacar al centro en la zona del dius y abierto en la zona de la ventaja. Entonces, para hacer el saque cortado, en mi caso, es bastante simple. No hago un gesto corto hacia atrás. La pelota, en este caso, va un poco más hacia la izquierda para poderle entrar por el lado y desde aquí poderle dar el efecto cortado adecuado. Si me tiro la pelota aquí, es complicado desde aquí entrarle cortado. Desde aquí siempre le entraría del listado. Entonces, la pelota a la izquierda para poderle dar velocidad con la raqueta. Y la pelota sale cortada y, en este caso, consigues que la pelota, cuando salte, se le escape un poco al rival hacia el centro. Ahora veremos el saque liftado. El saque liftado es bastante distinto. En este caso, está claro que también podrías hacer un saque liftado tirándote la pelota a la izquierda y conseguir tirar la punta hacia afuera, pero no es lo lógico. En un saque liftado lo que buscas es seguridad. Normalmente utilizas el saque liftado para un segundo saque o cuando quieres hacer un primero segundo, para asegurar. La pelota va al otro lado. La pelota va a la derecha. Y desde aquí sí que consigues soltar la raqueta, cogerla más muerta y pegar por encima de la pelota, como si quisieras sacar para arriba y para al lado. Sería algo así. Es un saque que lo básico es seguridad, conseguir que la pelota pase medio metro por encima de la red y que la pelota, cuando salte, se vaya lejos del rival. Lo utilizamos bastante para hacer el saque abierto en la ventaja para un diestro y en el dios para un zurdo. Vamos, otra vez. Bien. Muy bien. Como podéis ver, la pelota cuando salta, sale despedida hacia la izquierda. Bueno, ahora veremos el saque plano. El saque plano sí que ya es una cosa más personal. La pelota te la puedes tirar donde quieras. Pues principalmente yo aconsejo, aunque yo no lo haga, que la pelota vaya alta en todos los saques, tanto en el plano como en el listado como en el cortado. Desde ahí puedes hacer una buena pausa y tener mucho más control y mucha más fluidez en el golpe. El saque plano, en este caso, para mí la pelota es ni muy a la derecha ni muy a la izquierda. Es una pelota más delante tuya para poderla entrar con fuerza. Y cuando haces el saque plano ya es porque intentas ganar el punto con el servicio. No intentas buscar ni un golpe colocado ni empezar con una buena posición del punto. Intentas conseguir el punto directamente. Vamos al esmatch ahora. La mecánica es casi igual que la del saque, solo que hay una gran diferencia, que es que nosotros ya no nos lanzamos la pelota. Debemos ajustar el cuerpo a la posición donde el rival nos ha lanzado la pelota. Ahora, el brazo izquierdo que en el saque nos lanzaba la pelota aquí se limita a apuntar la bola. Entonces, yo aconsejo una cosa aquí. Siendo la mecánica igual que el saque, hacer el movimiento no tan largo. Porque a veces la pelota viene rápida. Claro, esto nos haría perder bastante tiempo. Entonces, subimos ya más vertical y nos quedamos en esta posición de espera. A partir de esta posición de espera, lo más importante es pegarle con decisión. Si estamos cerca de la red, la golpearemos preferentemente plana. Y si estamos, a medida que nos vamos alejando, pues intentaremos dar efecto para tener un poco de seguridad. Ahora bien, el smash siempre tiene que ser potente o siempre tiene que ser golpeado con decisión. Es una posibilidad muy buena de ganar el punto. Entonces, no vayas solo a meter la pelota dentro. Rafael nos va a enseñar ahora cómo él lo hace. Bueno, en mi caso ya hago un gesto corto, igual que en el servicio. Intento mantener la raqueta aquí arriba. Y para mí lo más importante es aguantar la mano derecha arriba, apuntando la pelota hasta el último momento. Y después, así que ya, acelerar. Si la pelota es muy fácil, que estás dentro del cuadro de saque, puedes pegar un smash plano sin ningún problema, con decisión a un lado. Si estás un poco más lejos, es casi igual, buscando el golpe ganador, pero con un poquito más de efecto y buscando un poco más de dirección. ¡Gracias! 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 Hay una serie de errores frecuentes en el saque. El primero sería tirarnos la pelota baja. Eso haría que golpeásemos la pelota en esa posición. No hubiéramos podido alargar el brazo. Sería una gran incorrección. Otro error frecuente es llevarse la raqueta atrás con el brazo demasiado rígido y bloquear la muñeca. Aquí nos costará mucho cerrar la trayectoria de la bola. Entraremos así y la pelota normalmente se nos irá fuera. Un tercer error que se produce habitualmente es desplazar el hombro izquierdo, en mi caso, ya que soy derecho, antes de golpear la pelota. Eso hace que le demos la dirección de forma muy difícil. Difícilmente vamos a tener una buena precisión si nos desplazamos demasiado pronto. Y probablemente el más frecuente de todos es no conseguir salir el cuerpo en la misma dirección de la bola. La mayoría de veces sacamos, queremos jugar sobre la derecha del contrario y salimos sobre la izquierda. O al revés, queremos sacar a la izquierda del contrario y salimos hacia la derecha. Perdemos fuerza y precisión. Bueno, lo primero, antes de realizar ningún ejercicio, debo decir que conviene no hacer demasiados saques seguidos. Porque esto carga demasiado el hombro. Yo creo que es prudente hacer entre 30 y 40 saques, no más. Después de una pausa podemos volver a realizar otros 30 o 40. Aquí hemos colocado distintos conos y Rafael intentará ir ajustando el golpe para ir dando a alguno de ellos. Empezaremos con el saque cortado al centro de la pista. ¡Gracias! 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 Intentamos hacer unos 10 saques más o menos sobre cada lado. En el siguiente ejercicio intentaríamos sacar abierto, bueno, no abierto del todo, sino a la cruz. ¡Gracias! 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 con efecto hacia afuera. Intentaremos sacar corto y que la pelota se vaya rápidamente hacia afuera de la pista. En este ejercicio vamos a sacar y subir a la red. Vamos a intentar sacar abierto y bolear de revés al otro lado. Siempre es interesante combinar los ejercicios de saque con otros golpes. Ahora realizaremos una serie de ejercicios de smash. Lo primero que vamos a ver es la mecánica del golpe de Rafael. Veremos que el golpe es similar a un saque, solo que el movimiento es bastante más corto todavía. ¿Vale? Primero lo enseñamos. Aquí vemos como Rafael golpea con poco efecto. Si la pelota no viene muy difícil, es preferible golpear casi plano. ¿Vale? ¿Otra vez? Lo más importante es la potencia, mucho más que la colocación. Normalmente se gana este golpe por velocidad, no por desplazar al contrario. Vamos. Bien. Yo creo que lo más importante en el smash prácticamente es tocar la pelota en medio. Si consigues un buen impacto de las cuerdas con la pelota, es muy difícil que el rival te pueda devolver la pelota. Bola de revés, de drive y de smash, ¿ya? Va. Vamos. Venga. Vamos. Va. Venga. Vale. Va. Ya. Y ya. Venga. Vamos. Ahora practicaremos el smash con botell. Va. Va. Venga. Vamos. Nos vamos hacia atrás y en el último momento pasamos el peso del cuerpo hacia delante. Hasta luego a todos, espero que este capítulo os haya servido para mejorar vuestro saque y vuestro match. Espero que os haya servido más que a mí porque yo de momento sigo intentando mejorar. Bien, nos vemos en el siguiente capítulo donde vamos a ver la volea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tema de Rafael a mí me choca cuando de un tema simple como es un juego porque al final el deporte es un juego cuando gente de fuera lo quiere hacer tan complicado. Rafael tiene el mismo entrenador de toda la vida, un entrenador de club, tiene un fisio de manacor, normal me imagino. Tiene un preparador físico, el mismo de toda la vida. Es un buen preparador físico pero es decir, esta gente que le rodea es la misma de siempre y eso no le ha impedido estar arriba del todo. Él debía tener unos 11 años y jugábamos la final del campeonato de Baleares hasta 14 años. Él jugaba con un chico de 14 años y le estaban pegando una paliza. Estaba perdiendo 6-2, 4-1, creo, no sé. Y en los cambios cuando es por equipos el entrenador puede estar dentro de la pista. Y en los cambios venía y venía un poco afectado porque no conseguía ganar casi ningún juego. Y en el cambio concreto este del 4-1 viene, y yo que ya veía el partido bien perdido, ya me lo había tomado la broma. Le digo, Rafael, lucha hasta el final que este partido todavía lo puedes ganar. Y él me hacía así riendo. Yo le digo, que yo una vez perdía 6-0, 5-0, y seguí luchando, ¡pum! Y seguí luchando, y luché, tal. Y el tío, claro, ya tocaba levantarse para irse, me dice, ¿y qué, ganaste? Digo, no, perdí 6-0, 6-0. Pero luché. Y el tío se fue mucho más animado a jugar y perdí 6-2, 6-1. No le sirvió para nada. Empecé a morder los trofeos en Monte Carlo, el primer año que gané en Monte Carlo, en 2005. Yo creo que ahí fue la primera vez que realmente empecé a morder la copa de cristal y, bueno, el primer gran torneo que gané, ¿no? Y, bien, todo el mundo lo besa y yo hice la gracia de morderlo. Le gustó y a partir de aquel día los cámaras siempre me piden que lo muerda. Encantado. Y ahora ya lo muerdo por costumbre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!